Ya, Sky's MC men, proba producciones, ya, desde la gloria Z4 men, ya, y dice así, escúchame, ya. Las cosas buenas se presentan poco a poco, subiendo como espuma me estoy volviendo loco, mi sueño de pequeño se me está cumpliendo, ¿quién diría algún día el Juan es ya componiendo? Pongo peldaños que no sé si un día se caigan, pongo estas barras que no se oxidan con agua, pongo talento y mis ganas de hacerlo, pongo mis huevos porque no tengo ni un peso, en esta vida solo está el que le conviene, mujeres lindas, atrás de plata y de bienes, aquí el rap se transporta en el ADN, mi hijo será rapero, se lo daré en sus genes, todos te traicionan sin importar lo que diste, si es que las manos al fuego algún día metiste, siempre hay algo que a mí me pone muy triste, la lealtad en realidad es algo que ya no existe, todos mis sueños guardados en una caja, desde pequeño soñando con hacer magia, desde pequeño soñando con ser ronado en el mundo, nadie te apoya hasta no verte ganando, hay que tener bastante plata en este sitio, si quieres salir victorioso de este circo, que mis aspiraciones son más de lo mismo, ser el mejor del mundo algún día, quedar invicto, y me emociona pensar que voy a lograrlo, aunque en la vida yo mucho la he cagado, les agradezco a los que siempre han estado, y a los que nunca estuvieron mejor se queden sentados, si las desgracias reinan quiero ser un desgraciado, solamente yo sé todo lo que he pasado, que la constancia es la base del progreso y no me echo para atrás pues tengo rimas en exceso, me siento solo y vacío por dentro, eso no cambia por más que lo intento, todo se paga en algún momento, el karma existe, lo demás es cuento, me siento solo y vacío por dentro, eso no cambia por más que lo intento, todo se paga en algún momento, el karma existe, lo demás es cuento. Gracias por ver el video.